Partido de aquí, en la provincia de Bogotá, en la República Argentina. ¡Vivre el estado del canto de la hinchada! ¡Arranca el encuentro! ¡Salva la meta el arquero! ¡Gran calidad el arquero! ¡A todos los luchos en Buenos Aires! ¡A todos los luchos en Buenos Aires! ¡Viva! ¡Ya está ganando de aquí! ¡Vamos, que podés, Río! ¡Viva, Río! ¡Viva, Río! ¡Vamos, Río! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alante! ¡Qué nuevo es un gol! ¡Ya lo que quiere, lo que quiere! ¡Arganza! ¡Gracias! ¡Bueno, puede ser gol, eh! Tiene 60 segundos para el catch-off. Vistamos a mano. Vistamos a mano. Vistamos a mano. Vistamos a mano. No los escucha cuando salen más fuerte a ver si comparten él. ¡Excelente, Santiago! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva a todos los años del equipo! ¡Cinco! Cuatro, tres, dos, uno... ¡Van enterón desde el primer acto! ¡Penadísima! Se ve en la mano entre estos dos equipos. ¡Veremos como sigue esto en la segunda mitad! ¡Tocan el balón y comienza! ¡Un gol de bendición a la maraca! ¡O sea! ¡Basta todo el partido! ¡Vamos, que podés, amigos! ¡Clazco! ¡Ale, empate al equipo! ¡Empezamos nuevamente! ¡1-1! ¡Buena oportunidad para el equipo! ¡Tocan el gol! ¡Tocan el gol empatado! ¡Ven en la cuina de la cuina! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Lidera el marcador con esa relación! ¡Cambia de resultado! ¡2-1! ¡Es de arriba! ¡Ale, ¿qué des Vamos a ver cómo se escucha en Buenos Aires. ¡Suscríbete! ¡Es fácil! Y quedan 60 segundos este partido. A ver con la crítica. ¡No! Está perdido, está perdido. Esto puede darles el empate que buscan. ¡Adentro! ¡Excelente conversión, señoras y señores! ¡Volvamos al encuentro! ¡3-1! ¡Ya tomó la mano! ¡Se termina el tiempo! En 30 segundos deberán lograr un milagro. ¡Ya tiene que dar! ¡Esta es la chance para sentarse un empate! ¡Así es! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mirá el partido! ¡Vamos, Buenos Aires! Estuvo espectacular el día de ese partido. Vamos a darles nuestro agradecimiento a estos dos equipazos que representaron muy bien los colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!